La tribu zapoteca volvió a perder, ahora fue en casa ante los rieleros de Aguascalientes por pisar a final de 6 carreras a 3 en el primer partido de la serie. El embajador de la campaña, Erick Rodríguez, abrió la pizarra con cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo frente a los lanzamientos del veracruzano Orlando Lada, pero los hidrocálidos empataron al marcador con imparable de Saúl Soto y error en el tiro de Tim Torres a la segunda almohadilla para que Jesús Castillo anotara la carrera del empate en la parte alta de la cuarta entrada. En este duelo, el pitcher ganador fue Orlando Lada, quien trabajó 6 entradas completas donde permitió 7 hits, una carrera y ponchó a 5 rivales. La derrota es para Rudy Acosta, quien lanzó 5 entradas, un tercio, permitiendo 3 imparables, 4 carreras y regaló 5 bases por bolas. Se espera que para el siguiente partido, la tribu zapoteca alce la cabeza y logre remontar la serie para MVM Deportes, Alan Pacheco.